Hola, ¿qué tal? Nosotros somos HIT y los Itálicos. Tenemos nuestra invitada especial esta noche. HIT y los Itálicos. HIT y los Itálicos. HIT y los Itálicos. ¡Esto es la verdad! ¡Vamos a terminar! Nosotros llegamos, tendremos una bonita sorpresa Claro que sí, para todos los grupos que nos acompañan En esta ocasión también vamos a recordar que los siguientes, digamos, unos temas que tenemos que dejamos para batir y se estallar eh... Contrín, la vinierta, y pues Vamos a recibir a una línea de historia que hay nosotros a la tacha que nos pide un fuerte, a todos los promocinos Nosotros lo habéis apretado para ti en todas las rodillas para el que ha sido acá, eh, se ha hecho la línea y me gusta mucho cantar y ahora, este, nos manda hacer un poco de nosotros a saber que estás, ¿eh? Apoyen y inviten los dos, vamos a hacer un gozo ¡Los tiramos! 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 ¡Gracias! 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 Estuve muy emocionada. Le quiero dar gracias a los círculos titánicos por darnos la oportunidad.